Música ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Somos Vecinos, el programa de la Municipalidad de Coyhaique que llega a usted para contarle de todo lo que está pasando en nuestra comuna, la comuna capital de la región de Aysén, Coyhaique, en este inicio de semana que además es bastante especial porque comienza la primavera. Saludamos al alcalde. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muy bien, gracias Paula. Bueno, obviamente como todos los programas lo hacemos, saludar a todos los televidentes de Coyhaique, de la región y fuera de los límites regionales también un especial y cordial saludo porque como siempre decimos, la gente que está mirando de otras regiones, otros lugares del país, este canal es el punto de encuentro donde se mantienen al día con lo que está pasando acá en la Patagonia, así que un cordial y efectuoso saludo a todos nuestros televidentes. Así es, alcalde. Bueno, pasamos ya el 18, estamos acá, pero estuvimos ahí en la previa. Estuvo bastante bueno en materia de seguridad, las fondas y ramadas, hubo uno que otro hecho aislado, por cierto, que no empañó lo que es esta fiesta patria. Efectivamente, bueno, y también partimos el día 17 en la inauguración, a las 12 del día, la inauguración oficial, haciendo un acto bastante sobrio, un poco evidentemente en el contexto en que se daba la inauguración. Lo que ocurrió el día anterior en el norte del país nos dejó a todos perplejos, muy consternados, y evidentemente estábamos en esa misma sintonía, así es que un poco en lo que planteó la propia presidenta Bachelet, a sus intendentes, a su equipo de trabajo. Ella misma se desplazó inmediatamente al lugar. Y bueno, a partir de eso, digamos, hicimos una ceremonia de inauguración bastante sobria. Quiero agradecer también a todos los asistentes y a los propios locatarios que estuvieron presentes ahí, la comprensión. Y claro, efectivamente se desarrolló todo este fin de semana, estas fiestas patria, donde fue mucha gente. Yo fui el día 17 en la noche a dar una vuelta con mi señora y estaba todo bien tranquilo, había un buen despliegue policial. Hay que agradecerle a Carabinero el despliegue que tuvo ahí en esa oportunidad. Y fue mucha gente, me decían. Espero yo que les haya ido muy bien a los locatarios. Al menos no llovió ninguno de los tres días. No, yo estuvo con un buen clima, sol, fue harta gente. Y yo espero, insisto, que a los locatarios les haya ido muy bien, porque son iniciativas que son, de alguna forma, un riesgo bastante importante. Va la familia completa a trabajar. Entonces, ojalá se haya visto con un retorno importante y con una buena utilidad para que sigan motivados en seguir participando de estas fiestas patria, las que vienen, vienen ahora el 12 de octubre, que también van a mantenerse en el mismo lugar. Invitamos ya, desde ya, a la ciudadanía que los vaya a ver en el 18 Chico, digamos. Así es que, bien, bien, todo se desarrolló en perfecta normalidad. Qué bueno, alcalde. Bueno, también le contamos a la comunidad que cuando sea ya el mes aniversario de Coyeque, también vamos a tener nuestras nuevas ramadas. Así como para los que no pudieron ir ahora, van a poder ir en esa semana del 12 de octubre. Ahí van a estar nuestras ramadas, las cocinerías, las fondas. Vamos a hacer actividades también en el lugar, de tal manera que vaya la familia que no fue en esta oportunidad, porque salió a otro lado, no sé. Están cordialmente invitados para el 12 de octubre, ese fin de semana. Van a estar ahí los fonderos, los ramaderos, las cocinerías, todo lo que hoy día estuvo presente, van a seguir estando ahí para brindarnos una cordial atención. Estuvimos celebrando, conmemorando, más bien dicho, el Día de la Mujer Indígena Alcalde. Esto fue una actividad que se llevó a cabo en el cine municipal de Coyeque. Y resultó ser bastante emotiva. Una vez más se alza hacia el cielo la bandera mapuche, esta vez con el pleno consentimiento de las comunidades, lo cual marca también un precedente dentro de lo que es esta actual administración municipal. Sí, la verdad es que esta administración, bueno, y debemos recordar el Consejo desde un principio, el primer día que asume, se instala la bandera mapuche. No solo como una señal, sino que como una impronta de trabajo de esta administración. Y efectivamente en esta oportunidad se hizo la bandera al lado del pabellón patrio, de tal forma de darle también el sitial que le corresponde a la bandera, y en este caso al pueblo mapuche, al pueblo originario. Y con la venia, el consentimiento de las organizaciones, de quienes representan desde la Iñizol, y los Iñizol que estaban presentes, de tal forma de que sea validado este proceso. Hemos trabajado de manera muy mancomunada, creo que las organizaciones así también lo han manifestado. Además de eso, debemos recordar que cuando ingresamos nosotros a la administración había solo tres organizaciones. Claro. Hoy día vamos ya, vamos a llegar a 15 organizaciones. Ese es un dato muy importante. ¿Qué significa? Hay mayor reconocimiento, mayor organización dentro del mundo mapuche, y eso obviamente da una identidad y una pertenencia distinta a la que se tenía anteriormente, y eso también tiene que ver con la decisión que toma el Consejo, que toma este alcalde, que además, orgullosamente, de los pueblos originarios, de cómo trabajar el tema de la interculturalidad y todo lo que hemos venido haciendo durante este último tiempo. Alcalde, ahí quizás sería bueno, en honor al compromiso que ha tenido tanto usted como también cada uno de los concejales que forma parte de este Consejo Municipal, más allá de relevar la figura de lo intercultural, el asentarlo, arraigarlo en el municipio, con la oficina que ya está ahí, con estos distintos planes que se hacen a nivel pedagógico en las distintas escuelas, y bueno, partiendo con la postura del mismo alcalde. Efectivamente, aquí, claro, hay una impronta, hay un sello respecto de los pueblos originarios, pero más allá de eso, es lo que estamos haciendo como trabajo desde el municipio con nuestros pequeños. Hacer este proceso intercultural es muy potente, verlos a ellos muchas veces hablar en lengua, eso es impresionante. Ir haciendo los actos con ceremoniales del mundo mapuche, entendiendo lo que eso significa, es muy importante. Así es que, evidentemente, aquí ha habido una fortaleza, ha habido un sello, este es un sello propio de esta administración, y que llegó para quedarse, como lo dije yo en la cuenta pública anterior, este tema de la oficina de pueblo originario, de cómo se viene trabajando este tema, llegó para quedarse. Lo que también llega para quedarse, y que esperamos que sea muy querido, ya lo hemos adelantado, ustedes lo han parado literalmente en la calle pidiéndole cuentas, tiene que ver con nuevas canchas que se van a construir en el sector alto de Coyhaique, en la población Las Lengas, otra va a estar también en el sector de Orocimbo-Saldivia, en la población Pedro Aguirre Cerda, otra va a estar en la Clotario-Bless, se trata de tres multicanchas de pasto sintético, los invitamos a ver la nota, y a recordar un poco cómo fue este compromiso, porque siempre le hablamos a toda la gente de que al alcalde lo paran en la calle, le preguntan, le piden cuentas, bueno, en la nota le contamos más y después comentamos. ¿Cuándo crees tú que estamos ejecutando ahora aquí? Así fue el compromiso estrechado hace un año, y hoy en modernas canchas de pasto sintético se convertirán en 90 días más, dos áreas verdes de Coyhaique, ubicadas en la población Las Lengas y Clotario-Bless, terrenos que fueron entregados oficialmente, junto al alcalde Alejandro Guala, concejales Vega y Leuquén, además del intendente y consejero regionales. La nueva cancha de pasto sintético, aprobada con fondo fril por casi 62 millones de pesos, contará con una superficie de 308 metros cuadrados, más los arcos de futbolito, para mantener la seguridad habrá un cierre perimetral conformado por muros de hormigón armado y rejas metálicas, y la luminaria LED de 306 watts. El presidente de la Junta de Vecinos, Luis Ruiz, valoró que el compromiso pactado con un apretón de manos entre el alcalde y los jóvenes del sector, hoy esté dando frutos. El orgullo es por darle una satisfacción a nuestros niños, el alcalde lo decía delante, que era un compromiso que se hizo a la antigua, y yo creo que esos son los compromisos que realmente sirven, yo le decía, los papeles a veces se los lleva el viento y esas cosas quedan, como siempre lo mío es siempre honestidad, respeto, yo quiero ser bien honesto que este proyecto no fue peleado por mí, porque ya estaba en su momento cuando yo asumí mi presidencia acá en la población, pero sí lo seguimos trabajando con ellos, avanzando, y gracias a Dios hoy día ya estamos en el pie derecho, como se dice. En tanto, el alcalde Alejandro Guala, junto a los concejales Florentino Vega y Araceli Leuquén, manifestaron su satisfacción de priorizar como consejo y concretar áreas verdes de calidad para la ciudadanía. Este tipo de obra no se había hecho antes en Coyhaique, por lo tanto es muy importante resaltar esa información, esa impronta en definitiva, que tiene esta administración con el consejo municipal, con este alcalde, que vamos a dar espacios de calidad a nuestros niños, así como lo hicimos hace un par de semanas atrás, en Gastón Adalme con Bilbao, que quedó un espacio maravilloso, hoy día estamos entregando esto, en 90 días más van a estar jugando en una cancha con pasto sintético. Estamos cumpliendo un compromiso, que se selló como se hacía antiguamente acá en la Patagonia, con la mano, solo un estrellar las manos entre el alcalde y un par de jóvenes que estaban acá pidiendo la reposición, la reparación, el mejoramiento de este espacio. Y en esa oportunidad nosotros les dijimos que íbamos a hacer una cancha de pasto sintético acá, nos estaban muy incrédulos ellos, me preguntaron como dos o tres veces el mismo día si era verdad. Muy contentos como consejo municipal, porque en este sector, donde era tan necesaria una obra de este tipo, se va a comenzar a construir justamente esta cancha de pasto sintético, que va a ser de beneficio para los vecinos, para las familias, pero muy especialmente para los niños, para los jóvenes. Importante el uso de estos espacios, porque se está haciendo una inversión importante, un esfuerzo importante desde el municipio, desde el gobierno regional, para que las familias de este sector puedan disfrutar justamente de estos lugares y poder también en este sentido trabajar en pos de la seguridad ciudadana, del mejoramiento de los barrios, y es por eso que también hacemos un llamado a la comunidad, al sector, a los vecinos, a cuidar estos espacios. Por su lado, el intendente de la región de Aysén, Jorge Calderón, valoró esta entrega. La verdad es que es grato poder compartir junto al alcalde, consejales y también consejeros regionales, el inicio, la entrega de terrenos de una obra tan importante como esta, que tiene que ver con entregar un espacio público de uso comunitario en una población tan emblemática de la ciudad de Coyhaique, y que hoy día va a permitir iniciar obras para tener una cancha sintética con iluminación que le va a permitir en definitiva a nuestros niños tener espacios mejores y más adecuados para hacer deporte. En la población Clotario Vlez también se construirá una cancha de pasto sintético de 95 metros lineales de similares características a la de las lengas, y que fue posible con el fondo FRIL aprobado por el Consejo Regional por 65 millones de pesos con un plazo máximo para entregar a la comunidad el 15 de diciembre de este año. Importante a veces mencionar los plazos porque va también generando ahí las ganas, algunos ya se ven jugando en sus canchas, transparenta también por otro lado la información alcalde, y lo pudimos ver en la nota, pues, la estrechada de manos que se dio. Efectivamente, así se llamó el compromiso, y lo se llamó, y ellos, como decía yo, muy incrédulos en realidad, y bueno, y también me la cobraron, y eso hay que decirlo, en algún minuto uno de los jóvenes hace un poco tiempo atrás, un mes, un mes y medio atrás, dijo alcalde, y no pasa nada, pues, efectivamente le digo, este tiene razón, pero ya pronto vamos a estar entregando terrenos, bueno, eso fue lo que se materializó la semana pasada, y se cumple con una palabra empeñada con estos chiquillos, con los jóvenes de la población, y también un poco invitar a que, y lo decíamos ahí también, agradecerle al presidente de la Junta de Vecinos, porque ya tiene a una persona nominada para que administre este espacio, entonces decíamos que importante es esa motivación, y que además de eso, nos permita cuidar el espacio primero que nada, pero también permitir que lleguen otros jóvenes a hacer intercambio, o interacción, de tal forma de que todos los niños puedan ocupar esos espacios de calidad, como decíamos, y este en definitiva es una impronta, es un sello de esta administración, ir recuperando estos espacios públicos, entregándolos de buena manera, gastronarme con Bilbao, yo lo mencioné, ¿por qué? Porque hoy día uno pasa el fin de semana y ve a la familia compartiendo, ve a los niños jugando, a la abuelita con su nieto o su nieta ahí, tranquilamente, viendo cómo juegan, entonces, qué importante es ir dando estos espacios de calidad a nuestra gente en los sectores altos, y por eso es tan importante lo que estamos desarrollando en Norocimbo Saldivia, lo que se va a hacer aquí en la población de Aldenga, en la Clotario, y así vamos a ir sumando varias más, en el bosque también se nos viene la cancha de pasto sintético, que ahí también fue un compromiso que asumimos en conjunto con el subsecretario de desarrollo regional. Y que beneficia en el fondo a más de un sector alcalde, hay millones de centenarios. Hay un anillo de varias poblaciones que tienen muchos niños, muchos jóvenes, y la invitación es a que ocupen esos espacios públicos compartiéndolos, cuidándolos, y haciendo deporte, que es lo mejor de todo, y estamos entregando infraestructura para que se practique el deporte. ¿Será esta una de las capitales regionales del sur? Porque si hablamos más allá de la zona centro-norte, sabemos que tienen más poblaciones, más grandes, también tienen otro tipo de infraestructura. Pero ¿será esta una de las capitales regionales, alcalde, que lleva más cancha de pasto sintético? Porque llama un poco la atención el cómo se ha ido cambiando la mirada de Coyhaique. Sabemos que esta es una zona agreste, que cuesta que crezca el pasto por razones climáticas, geográficas, y sin embargo estos espacios que se pensaban perdidos, ahí están, recuperándose, entregándose, entregándose de vuelta a la comunidad. Sí, efectivamente. Yo creo que vamos a convertir en una de las capitales que va a entregar este tipo de equipamiento en mayor cantidad a las poblaciones. Yo tuve la suerte de estar en Punta Arena y, por ejemplo, y ahí me hizo mucho sentido, 2013, si mal no recuerdo, yo fui a un espacio donde el alcalde me contó que ese era un espacio donde iban a botar basura. Efectivamente era una multicancha, pero estaba ya tan destrozada que lo único que se decía era juntar basura en el lugar. Y el alcalde levantó un proyecto de cancha de pasto sintético, pero la gracia que tenía esto es que el emplazamiento tenía unas graderías también. Lo que hizo el alcalde de Punta Arena fue recuperar todo ese espacio, todo, completo. Cancha y al lado, bueno, las graderías y al lado habían juego para niños. Y el efecto que provoca es increíble. Los mismos jóvenes se organizaron y hacían sus propios campeonatos, cuidaban la cancha en perfecto estado, las graderías en perfecto estado, limpiecito todo. ¿Por qué? Porque son espacios para los jóvenes, para los niños, son pensados en ellos y si uno se los entrega de buena manera, entiendo yo que lo van a cuidar de esa misma forma. Por lo tanto, el llamado es a eso, lo hemos dicho con el Consejo Municipal en reiteradas oportunidades, aquí hay esfuerzos importantes desde el municipio, desde el gobierno regional, por lo tanto, el llamado es a que nos ayuden a cuidar, a mantener y a utilizar de buena forma estos espacios de calidad y que son el sello de esta administración para nuestros chiquillos en los sectores altos que tan importantes son para nosotros. Bueno, como todo el resto de la comuna, pero siento que ahí estamos hoy día entregando espacios que están de alguna forma perdidos. Y más allá de los espacios de alcalde estamos volviendo a ser comunidad en el espacio público, se perdió durante hartos años los niños en la casa, viendo tele, con las nuevas tecnologías, ahora vuelven... sin ir más lejos un par de semanas atrás cuando hacíamos este campeonato en la población Clotario con los chiquillos de esa población, claro, ahí llegaban las mamás, los hermanos, los amigos, se juntaron, se hicieron partidos durante toda la mañana y prácticamente llegamos a las 3 de la tarde con partidos de baby football. Eso es, compartir, volver a conocerse, interactuar, jugar, que la vida de barrio, de vecindario se reactive, la vida en comunidad como en tu señala. Alcalde, usted hablaba de este impronte, este sello que ha dado la administración con estos proyectos que quizás en recursos no son tanto como otros que requieren mucha mayor inversión y todos estos proyectos van mejorando también la cara de Coyhaique, el turismo. Este lunes usted estuvo nuevamente en el lanzamiento de la semana del turismo en donde su discurso fue claro y contundente en cuanto a mencionar que el turismo se hace día a día y lo hace cada uno de nosotros y que es importante ese sello también. Sí, correcto. Bueno, y además lo que siempre hemos dicho nosotros, el turismo es el principal eje de desarrollo de la comuna de Coyhaique, la capital regional y así lo estableció el consejo municipal desde un principio del ingreso a la administración, pero lo ratifica el propio Pladeco. Qué importante es que la ciudadanía que participó en la confección del Pladeco concuerde de esa manera tan directa con una postura desde el consejo municipal. Muy clara la postura. Súper clara. ¿Y qué significa eso? Significa que todos estamos entendiendo de que toda la maravilla que tenemos nosotros alrededor es lo que nos va a dar el desarrollo. por lo tanto, perdón, por lo tanto, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía a que nos ayuden? Este mismo trabajo que estamos viendo en pantalla de los mismos jóvenes. Nosotros, de alguna forma, también uno siente un grado de decepción cuando ve estos chiquillos, jóvenes, trabajando y no sé, pasaron 15 días, 20 días, tres meses y vuelven a ver el espacio con mugre, con basura. El llamado para nuestro que lo hemos hecho en reiteradas oportunidades a los vecinos es que nos ayuden a cuidar, a mantener limpio. Son nuestros espacios, es nuestra casa, somos nosotros los que recibimos a los turistas. No son solo los operadores turísticos, no son solo los restaurantes, no son solamente los cafés, no son solamente los hoteles, somos todos y es en ese sentido que reiteramos nuevamente el llamado a la ciudadanía que nos ayude a mantener limpio, a atender de muy buena manera a los turistas porque entre todos hacemos turismo y el turismo es una industria muy, muy democrática que distribuye sus ingresos de manera bastante transversal. Claramente, y ahí podíamos ver en las imágenes que estaba la limpieza de los miradores, actividad que también se va a replicar este año porque serán imágenes de apoyo de lo que fue la semana del turismo durante el año 2014 y este año vuelven los city tour porque habiendo muchas personas que son de Coyhaique no conocen tanto su ciudad, esto estaba abocado a escuelas, niños y adultos mayores. Efectivamente, increíblemente mucha de la gente que ha nacido y se ha criado acá no conoce algunos lugares que son bastante cercanos pero que sin embargo no han tenido la oportunidad. La reserva Coyhaique por ejemplo, había niños que cuando nosotros llamamos no conocían y es lógico si no se les abre oportunidades. Yo también quiero reconocer el trabajo que hizo el mundo del turismo al llevar a nuestros niños en este caso yo recuerdo claramente cuando llevaron a los niños a la Escuela Especial de España a una visita turística a las capillas del mármol. Todo eso con la voluntad de ellos solamente. Eso se tiene que agradecer públicamente y reconocerse porque muchas veces es un trabajo muy anónimo muy quitadito de bulla pero cómo impacta en los niños que van a ver esos lugares que seguramente no todos tienen la misma oportunidad de llegar bueno qué importante es resaltarlo y qué importante es decirlo. Yo quiero agradecer esos gestos que son muy importantes para nosotros y hemos venido trabajando de manera muy mancomunada con todas las organizaciones del turismo hablo de la Cámara de Turismo de la Cámara de Comercio y Turismo de Servitur Patagonia y de la Casa del Turismo Rural con quienes hemos estado trabajando permanentemente en los proyectos quizás no hemos avanzado lo que quisiéramos avanzar pero hemos hecho cosas importantes así es que el compromiso sigue siendo desde el municipio en mi condición de alcalde con el tema del turismo uno de los compromisos principales y obviamente el Consejo Municipal al establecer al turismo como principal eje de desarrollo sin duda que también tiene ese grado de compromiso y así lo ha demostrado claramente alcalde la próxima semana vamos a estar y quizás ahora nos estamos adelantando un poco la próxima semana vamos a estar lanzando nuestro mes aniversario ¿qué nos puede adelantar? algo más que sea vamos a hacer un adelanto para los amantes del deporte y de de un club popular en este país viene viene un grupo de futbolistas o ex futbolistas destacados del Colo 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 de todos los tiempos Colo Colo de todos los tiempos hay varios nombres muy importantes por ahí que vienen a hacer un partido con una selección también que Anfa la está preparando ahí y lo vamos a hacer el día 4 de octubre en el estadio municipal así es que están todos cordialmente esa es una de las actividades hay varias pero es una actividad muy familiar es muy familiar y además que es bien transversal porque independiente a que sea o no Colo Colino digamos vienen figuras importantes y que seguramente muchos niños muchos jóvenes van a querer conocer y nos vamos a poder fotografiar ahí va a estar la disposición vamos a estar con la mejor disposición y entiendo que de esa misma forma viene el equipo del Colo Colo de todos los tiempos así es que invitamos a la ciudadanía a la familia como bien tú señalas a que vayan en esta oportunidad a ver ese espectáculo que va enmarcado evidentemente como uno de los platos fuertes del aniversario y es importante porque ahí vienen figuras bien que han sido de renombre y que de alguna forma también motivan a nuestros jóvenes a nuestros niños a seguir practicando el deporte que para nosotros es muy importante ¿usted va a estar como capitán de la selección Coyaquina o va a estar en las bancas? no, yo voy a estar haciéndole barra a Coyeque a Coyeque a Coyeque ya, perfecto entonces esto va dentro de los adelantos del aniversario de Coyeque que se festeja un año más el día 12 de octubre con el clásico y esperado desfile también es un desfile muy democrático porque desfila toda aquella organización que gusta del espacio que quieren desfilar sí y siempre hemos tenido muy buena convocatoria yo he quedado sorprendido gratamente sorprendido de la convocatoria que hemos tenido del respaldo ciudadano de querer estar presente con su delegación diciendo yo soy parte de este Coyeque de esta capital regional y quiero pasar con mi estandarte quiero pasar con mi grupo quiero mostrar lo que nosotros somos que importante es eso para nosotros muy 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 importante así es que obviamente cordialmente invitados todos quienes todas las organizaciones que quieran participar de nuestro desfile el día 12 de octubre bueno tenemos muchas actividades también para los adultos mayores viene un plato bien fuerte una cosa bien bien bonita pensada para ellos del gusto de nuestros adultos mayores del gusto de nuestros adultos mayores y que espero lo disfruten lo pasan ellos siempre lo pasan bien en esa cuestión hay que ser muy claro ellos siempre lo pasan muy bien tienen muy buena energía mucha vitalidad así es que a veces envidiable envidiable sí sí por supuesto así que están cordialmente invitados bueno la próxima semana ya se lanza el programa oficial de una manera bien distinta además esperamos que nos resulte todo bien que nos acompañe el clima y que se junten todos los astros para que salga de la mejor forma el lanzamiento oficial y ahí va a estar ya la parrilla programática para el mes aniversario que esperamos nos vaya muy bien y esperamos contar con el respaldo de quienes son los más importantes para nosotros que es la ciudadanía en la comuna de Coyequi y hablo de la comuna completa perfecto alcalde bueno esta esta inauguración o lanzamiento de lo que va a ser nuestro mes aniversario lo vamos a hacer el lunes 28 de septiembre a las 11 de la mañana vamos a comenzar esto es un adelanto vamos a comenzar en el frontis del edificio alcaldicio y por ahí va a haber mucha sorpresa para usted así que esté atento le vamos a estar contando durante la semana de que va a constar alcalde se nos va nuevamente somos vecinos así es corto se nos hace el espacio usted viaja a Santiago brevemente si nos adelanta algo mañana estamos tomando la vía en Santiago tenemos una reunión el día miércoles muy importante con el ministro de energía para lo que tiene que ver con un proyecto piloto en la escuela baqueano que está avanzando bastante bien quiero dar un especial saludo a toda la comunidad educativa de la escuela baqueano que sepan que estamos trabajando fuertemente en ese proyecto y que la reunión del día miércoles en Santiago con el ministro de energía tiene que ver única y exclusivamente con el proyecto piloto que estamos desarrollando en ese colegio bueno también señalar que no solamente vamos a estar en la reunión con el ministro de energía estamos agendando algunas reuniones con otros ministros que evidentemente hasta el día miércoles de la semana pasada o hasta el jueves iba todo normal claro teníamos toda una agenda armada pero hoy día esto se cambia porque evidentemente hay una atención distinta en el norte del país y uno evidentemente lo entiende dentro de todas esas gestiones para que la ciudadanía sepa nos vamos a trasladar a un tema que es muy importante que es la subsecretaría de desarrollo regional para ver el proyecto de la copa de agua que tiene que estamos esperando algunos resultados ahí bien inmediatos esperamos que nos vaya muy bien para que quienes nos ven en nuestro programa que pertenecen a esos economistas sepan que nosotros desde el municipio este alcalde y el consejo municipal estamos muy preocupados y muy pendientes de lo que está pasando con eso ya entregamos alguna información una muy buena información para los comités así que esperamos ya la próxima semana volver nosotros volvemos el día jueves pero la próxima semana se supone que tendríamos una reunión ya más abierta donde podríamos ojalá ya entregar el paquete completo y dar una tranquilidad a los comités que están emplazados en ese lugar así es que vamos a eso y a colocar otros temas más que tienen que ver con ¿cómo se llama? energía fotovoltaica para sectores rurales que no nos está dando los 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 ERS digamos para llegar con electrificación entregar esta alternativa que hoy día está disponible también lo vamos a conversar en Santiago hay varias cosas que vamos a tratar de abordar en esta visita que es muy corta nosotros nos vamos el día martes y regresamos el día jueves bien ejecutivo el tema súper directo el día miércoles va a ser el único día que vamos a estar así como en reuniones porque el otro día va a ser solo de viaje bueno con este adelanto entonces de lo que va a ser el viaje del alcalde adelanto también del lanzamiento aniversario de la ciudad de Coyhaique y de la comuna en sí nos despedimos de un somos vecinos pero nos vamos a ir con una imagen de apoyo que tiene que ver con este sello con este pacto que hace el alcalde con los que no perdonan y los que siempre están ahí bien pendientes de que los compromisos se cumplen y que son nuestros niños un compromiso más que se está ya materializando canchas para la población Las Lengas Plotario Oblés Oro Simbo Saldivia y se vienen muchas más que tenga usted una excelente semana alcalde Muchas gracias y obviamente despedirme cordialmente de todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy Hasta una nueva oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!